Los docentes de la ex-Jujutla celebran su jubilación que no pudieron hacer durante la pandemia. Este miércoles 17 de agosto fue el día elegido para brindar un homenaje a los docentes que accedieron a su jubilación por años de servicio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Los festejados fueron Graciela Sánchez Benítez, Sergio Chavarría Puga, Carlos Vargas Ramírez, Jesús Castillo Pineda, Alejandro Sánchez, Manuel Juárez Policarpo, Elia Juárez Plata y José Valentín González. La maestra Miriam Catalina Puente Quevedo, quien es delegada sindical, mostró su agradecimiento a sus compañeros y compañeras docentes y de lucha por ganar beneficios para el gremio que ella representa, es decir, el sindicato. La maestra Silvia Cartujano Escobar, quien por cierto es catedrática fundadora de esta escuela, agradeció la entrega y el empeño que pusieron al desarrollar su labor docente y el impacto positivo que generaron en cada una de las generaciones que les tocó coincidir en su vida universitaria. En el video conmemorativo fue acompañado con las notas de mariachi, fueron el broche de oro con el que se cerró tan emotivo evento. Yo tuve la oportunidad de estar en este evento de jubilación, fue muy bonito el evento, aunque claramente sí fue triste dejar ir a estos maestros que prestaron por muchísimos años el servicio a la Escuela de Estudios Superiores de Jojutla y como en ese momento se les deseo que esta nueva etapa esté llena de muchas satisfacciones para todos ellos.